Gestión 2019-2023 Antes que nada voy a hacer lectura de una carta que llegó Estimados concejales, Consejo Deliberante, Ciudad de Villa de Rosario De mi mayor estima, tengo el agrado de dirigirme a ustedes Al solo efecto de expresarles mis más sinceras felicitaciones Por la enorme función que a partir de la fecha de hoy Comienzan a desempeñar para esta ciudad Augurándoles en todo lo que emprendan el mayor de los éxitos Sustentado en la tolerancia, el diálogo y el respeto Poniendo siempre por encima de lo personal El bienestar de la ciudad y nuestros vecinos Para el engrandecimiento de Villa de Rosario Sin más que agregar y quedando a vuestra entera disposición Aprovecho para enviarles un afectuoso saludo Alejandro Lucero, Coordinador de Defensa Civil de Villa de Rosario En la ciudad de Villa de Rosario Departamento Río Segundo de la Provincia de Córdoba Al día 1 del mes de diciembre de 2019 Y siendo las 21 horas Se encuentran reunidos en el Paseo Cultural Contador Juan Alberto Audicio Los concejales electos de la ciudad de Villa de Rosario Contador Juan Alberto Audicio Señores concejales electos, habiéndose producido la cesación de los mandatos constitucionales conforme al periodo de cuatro años por el que fueron elegidos los anteriores miembros de este Consejo Deliberante y correspondiendo constituir el nuevo cuerpo por expreso mandato popular y las prescripciones reglamentarias de la Ley Orgánica Municipal 8.102, nos hemos autoconvocado los concejales electos para el periodo 2019-2023 conforme las constancias a la vista de cada uno de los electos, por lo que la Junta Electoral Municipal proclama las autoridades de intendente y concejales que legítimamente deben hacerse cargo de la Municipalidad de esta ciudad de Villa del Rosario. Y conforme a lo establecido en el artículo 19 y 20 de la mencionada ley, ¿quién les habla? Claudia Estergaido, Carlos Misael Sosa, María Evangelina Chapo, Cristian Hernández López y Silvia Carolina Bosetti por Alianza Cambiemos, Nadir Amir Nifuri por Compromiso Federal y Fernando Gabriel Neira por Unión por Córdoba, estaríamos en condiciones de atenernos a sus consecuencias. Por lo que estimamos legítimo y procedente, nos constituyamos y demos expreso cumplimiento a las prerrogativas de ley, lo cual se efectivizará en la primera sesión ordinaria de este cuerpo, por cuanto y en definitiva es menester que moccionen en este sentido y aprobando que sea procedamos en consecuencia. En virtud de las manifestaciones vertidas por el miembro preopinante y los argumentos que proceden, apoyamos la iniciativa en el sentido que se constituya el cuerpo y que conforme al artículo 20 de la ley 8.102, el miembro electo de mayor edad pase a presidir formalmente estas deliberaciones, de lo que resulta que el concejal electo de mayor edad y sin impedimento de ley es el señor Carlos Misael Sosa. Señores concejales electos, me permito expresar en nombre de este cuerpo deliberativo la importancia de todas estas instancias que enriquecen la vida democrática y el orden constitucional de los órganos que presiden la vida política de la ciudadanía. Siendo repuestosos y fieles intérpretes de sus alcances, cada día ganaremos el respeto y el reconocimiento de nuestros conciudadanos. Muchas gracias. Hoy es un día muy importante. Nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para no defraudar sus esperanzas. Confío en la ayuda y colaboración de este cuerpo en especial y el acompañamiento, como así es también, de cada ciudadano de esta querida ciudad. La característica principal del Consejo Deliberante es la participación, ya que permite a cada uno de sus integrantes discutir ideas, hablar de proyectos y definir de qué manera se pueden abordar las necesidades de los vecinos, siempre de una manera abierta y a partir de una discusión que permita crecer. Y en este recinto de la democracia digo, felices de esta democracia de igualdad de votos, de oportunidad y de consenso. Muchas gracias. Invito a los concejales electos y al público presente a entonar las estrofas de nuestra canción patria. Gracias. 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 Las cadenas de dentro a la noble igualdad Corresponde de entre sus senos designar una comisión especial para analizar la validez de los títulos de los miembros proclamados Señor Presidente, pido la palabra Tiene usted la palabra Es para emocionar que los concejales electos, señora Claus, Esther Gaido Señor Cristian Hernán López, integren dicha comisión especial en representación de nuestra bancada Pido la palabra Tiene usted la palabra Es para emocionar que se me permite integrar la comisión en representación del bloque Compromiso Federal Pido la palabra Es también para mencionar que se me permite integrar la comisión en representación del bloque Unión por Córdoba Si no se hace más uso de la palabra Ahora se ponen en representación las tres propuestas efectuadas Los que estén por la afirmativa Sílvanse a expresarlo Se aprueba por unanimidad Para permitir la labor de la comisión especial El cuerpo pasa a un breve cuarto intermedio E invito a la comisión especial La comisión especial que proceda según la labor conferida por este cuerpo El cuerpo entra en cuarto intermedio La comisión especial puede regresar al recinto Para proseguir con la sesión La comisión especial Gracias. En consideración el dictamen producido por la Comisión Especial acerca de la validez de los títulos de los señores concejales electos, lo que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Quedan todos en consecuencia proclamados como miembros de este cuerpo. Señores concejales electos, corresponde en primer lugar que esta presidencia provisoria proceda a jurar ante esta asamblea para que posteriormente pueda tomarles el juramento a cada uno de ustedes. Yo, Carlos Misael Sosa, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar el cargo de concejal de la ciudad de Villa del Rosario, para la que he sido elegido observando y haciendo observar la ley de municipios, la constitución provincial y la general de la nación. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Corresponde tomar juramento a todos los demás miembros de este cuerpo. El mismo se tomará individualmente a cada uno por orden alfabético. Señora concejal electa, Silvia Carolina Bocet, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal de la ciudad de Villa del Rosario, para el que habéis sido elegida, observando y haciendo observar por al aire de municipios, la constitución provincial y la general de la nación. Sí, uno. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Señora concejal electa, María Evangelina Chajo. Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal de la ciudad de Villa del Rosario, para el que habéis sido elegida, observando y haciendo observar la ley de municipios, la constitución provincial y la general de la nación. Sí, uno. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Señora concejal electa, Claudia Esther Gaila. Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal de la ciudad de Villa del Rosario, para el que habéis sido elegida, observando y haciendo observar la ley de municipios, la constitución provincial y la general de la nación. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Señor concejal electo Cristian Hernán López, por ahí por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal de la ciudad de Villa del Rosario, para el que habéis sido elegido, observando y haciendo observar la ley de municipios, la constitución provincial y la general de la nación. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Señor concejal electo Fernando Gabriel Neila. ¿Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal de la ciudad de Villa del Rosario, para el que habéis sido elegido, observando y haciendo observar la ley de municipios, la constitución provincial y la general de la nación? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Señor concejal electo Nadir Amin Nifuri, juráis por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, desempeñar fielmente el cargo de concejal de la ciudad de Villa del Rosario, para el que habéis sido elegido, observando y haciendo observar la ley de municipios, la constitución provincial y la general de la nación. ¡Sí, juro! Así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Señores concejales, habiendo cumplido con las prescripciones reglamentarias, corresponde que el cuerpo se aboque a la elección de autoridades que conducirán a este cuerpo, eligiendo de entre sus senos un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. Pido la palabra, señor presidente. Tiene usted la palabra. Señores miembros del consejo, queremos proponer para el cargo de presidente de este cuerpo, a un concejal que tiene claro el proyecto político y de ciudad, al cual pertenece. Por su compromiso, honestidad y reconocimiento de la sociedad, mencionamos al concejal Carlos Misa de Sosa para presidir el cuerpo. En consideración de la moción efectuada, para los que estén por la afirmativa, sírvanse expresando. La moción se aprueba. Corresponde a continuación proponer el nombre para el cargo de vicepresidente primero del consejo deliberante. Pido la palabra, señor presidente. Tiene usted la palabra. Señor presidente, Queremos proponer como vicepresidente primero de este consejo deliberante a la concejal María Evangelina Chaco. Nosotros creemos que es una gran persona y esa es una de las cualidades más importantes que podemos mostrar a la hora de hacer política y ser dirigentes políticos. sabemos de sus convicciones y de la firmeza de su pensamiento. Es por eso que la proponemos para el cargo de vicepresidente primero de este órgano legislativo. En consideración, la moción efectuada, los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. La moción se aprueba por unanimidad. Pido la palabra. Tiene usted esta palabra. En virtud de su conocimiento y trayectoria, en este cuerpo propongo al concejal Nifuri en representación al Partido Compromiso Federal para que desempeñe la función de vicepresidente segundo del presente órgano parlamentario. Mociono votar como vicepresidente segundo al concejal Fernando Gabriel Neira, en virtud del resultado electoral. En consideración de la moción efectuada por la concejal Chapo, los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. En consideración a la moción efectuada por la concejal Bosetti, lo que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. La moción se vota y obtiene tres votos positivos. Queda como vicepresidente segundo del consejo deliberante, el concejal Nifuri. Habiéndose cumplido con la elección de las autoridades que presidieran este órgano legislativo, corresponde que preste el juramento de ley el concejal don Carlos Misael Sosa como presidente de este mismo para que luego continúe el curso de las deliberaciones de esta reunión. Yo, Carlos Misael Sosa, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de presidente del Consejo Deliberante para el que he sido elegido, observando y haciendo observar la ley de municipios, la Constitución Provincial y la General de la Nación. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Señor Intendente Municipal, Ricardo Oscar Manera, miembros del Ejecutivo Municipal y colaboradores, concejales electos, tribunos, exintendentes, concejales con mandato cumplido, representantes y autoridades de cada una de las organizaciones e instituciones de nuestro medio, fuerzas vivas, vecinos, amigos, público en general, muchas gracias por vuestra presencia. Hoy, formalizamos con lo dispuesto por el mandato de la ley. Queda integrado y puesto en funciones este honorable Consejo Deliberante para el periodo 2019-2023. Agradezco la distensión de ser designado su presidente. hoy vivimos un día de júbilo republicano. Se ha cumplido con la decisión del voto en elecciones limpias y transparentes. El pueblo soberano en democracia nos ha ungido y a su voluntad estamos orgullosos de representar. Cumpliremos con lo que las leyes municipales, provinciales y nacionales nos ordenan y seremos rigurosos guardianes del orden constitucional. serán bienvenidas a nuestro seno todas las sugerencias e inquietudes que surjan de la comunidad, sin distinción ni exclusión alguno. Somos los representantes de todos. Soy también totalmente consciente de las diferencias ideológicas y políticas que se albergan en este honorable seno de este seno de este honorable Consejo Deliberante. Y en honor a ellas, trabajaré para lograr acuerdos y consensos. seré un defensor de la tolerancia, el respeto y el buen trato. Lucharé para hacer de la gobernabilidad el objetivo más altruista de nuestra función para dar cumplimiento al plan de propuestas 2019-2023 que fuera puesto a consideración el 14 de abril del corriente año 2019. En lo personal, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que nos eligieron con su voto. A mis correligionarios de la Unión Cívica Radical y a aquellas personas que me propusieron para este cargo de concejal y muy especialmente por su incondicional apoyo a toda mi familia. asumo este desafío y espero con férrea voluntad cumplir con el mandato que me otorgan y quedo formalmente al servicio de mi querida Villa. Muchas gracias. Corresponde a continuación tomar el juramento de ley y a los señores vicepresidentes primero y vicepresidentes segundo del Consejo Deliberante para cumplir con la constitución de las autoridades que tendrán la responsabilidad de dirigir este órgano legislativo. Invito a los señores concejales la señorita María Evangelina Chapo y al señor Nadir Aminni Furi. Señora vicepresidenta primera María Evangelina Chapo juráis por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de vicepresidenta primero del Consejo Deliberante de la ciudad de Villa de Rosario para el que habéis sido elegida observando y haciendo observar la ley de municipios la constitución provincial y la general de la nación. Sí, juro. Si así no lo hicierais que Dios y la patria os lo demanden. señor vicepresidente segundo Nadir Aminni Furi juráis por Dios la patria desempeñar fielmente el cargo de vicepresidente segundo del Consejo Deliberante de la ciudad de Villa de Rosario para el que habéis sido elegido observando y haciendo observar la ley de municipios la constitución provincial y la general de la nación. Sí, juro. Si así no lo hicierais que Dios y la patria os lo demanden. Aminni Furi señores concejales corresponde que el cuerpo se aboque a la elección del secretario del mismo cuerpo. Pido la palabra. Tiene usted la palabra concejal. Es para mocionar en nombre de la señorita Verónica Rosana Simbrón para el cargo de secretaria del Consejo Deliberante. En consideración de la moción efectuada los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. Se aprueba por unanimidad. En consecuencia corresponde tomarle juramento a la secretaria de este cuerpo por la cual la invito a que se acerque a la presidencia. señorita Verónica Rosana Simbrón juráis por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de secretaria de este Consejo Deliberante para el cual habéis sido designada observando y haciendo observar la ley de municipios la constitución provincial y la general de la nación. Sí, juro. Si así no lo hicierais que Dios y la patria os lo demanden. le invito a que el extrado de esta presidencia y cumpla con su cometido. Señores concejales de esta forma se han cumplido las prescripciones de la ley por lo que constitucionalmente se encuentra constituido este órgano deliberativo. Corresponde que a continuación este Consejo Deliberante se aboque a fijar día y hora para tomarle el juramento al señor Intendente electo don Ricardo Omar Manetti. Señor Presidente pido la palabra. Tiene usted la palabra. Es para emocionar que dicha ceremonia presidida por este cuerpo sea cumplida el día viernes 13 de diciembre de 2019 a las 21 horas en el salón del Centro Comercial. En consideración de la mención efectuada los que estén por la afirmativa sírvanse a expresarlo. se aprueba por unanimidad habiéndose cumplido con los fines de este auto convocatoria y estando el Consejo constituido en forma y no habiendo más asuntos que tratar queda levantada la sesión. El Consejo del Liberante recibirá los saludos primitulares de todas las autoridades presentes y del público en general. Gracias a todos por el respeto. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!